¿Qué es lo que me gustaba? ¿Qué era un tiburón que me estaba mordiendo? Cuando yo muevo la mano, el tiburón se va, yo miro mi mano y yo dije, me voy a morir. Se me caía la mano, o sea, se me caían los dedos, se me caía todo. O sea, yo con esa mano no podía sostener la otra. Yo solo pensaba que yo no me podía morir porque tenía un hijo. O sea, yo decía, yo no puedo dejar a mi hijo huérfano. Y en todo momento era como, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir, pero yo me veía la mano y yo decía, ¿yo cómo voy a salir de ahí? O sea, yo de verdad no veía cómo salir de ahí. Y llegamos al centro de salud, eso era un centro de salud como de este tamaño más o menos, era muy pequeñito. Me cosieron sin anestesia, fue horrible, fue un dolor horrible. Me empezaron a pasar como medicamentos para el dolor, ya después. Cuando estaba ahí el médico, él me dice, Ana, a vos no te pueden operar en San Andrés, vos tenés que buscar dónde te van a operar. Y le dije, ¿cuáles son mis opciones? Y él me dijo, puede ser Bogotá, Medellín o Cali. Yo soy de Cali, obviamente, yo dije, yo no voy en Cali, yo voy en Cartagena. Yo dije, pues me voy para mi casa, o sea, tengo que llegar a Cali como sea. Y llamé a mi mejor amiga y le dije, necesito que me consigas una cirujana de mano. Me mordió un tiburón. Y mi amiga, obviamente es una historia que nadie cree. Le mandé las fotos, ella empezó a buscar entre sus contactos, hasta que dio con la médica, que finalmente fue la que me operó. Y ella, pues como que le iba mandando todo el protocolo de lo que yo tenía que hacer. Ana María me localiza a las 7 de la mañana, después del accidente, 7 o 8 de la mañana, ya está encontrada en San Andrés. Le comuniqué que era imperativo que se viniera lo antes posible para ser atendida. Y le recomendé cómo movilizar su extremidad, su brazo. Me mandaron una foto del accidente y le dije cómo tenía que manejarlo hasta que llegara a Cali. Ella llegó a las 11 de la noche a urgencias, se inició manejo antibiótico. Se hicieron las medidas iniciales en su antebrazo y mano. Y al día siguiente la pasamos a cirugía. Pero era una lesión extensa, grave, que prácticamente se comportaba casi como una amputación. El manejo inicial en urgencias fue básicamente iniciar el antibiótico pertinente para una lesión en estas en el mar, una mordida por un tiburón. Los tiburones tienen una flora bacteriana bastante amplia. Hay gérmenes puntuales que hay que atacar directamente porque son altamente infecciosos. Y después de esto lo que hicimos fue llevar la cirugía para hacer un reencuento de daños. Que básicamente es localizar la lesión, darnos cuenta realmente la magnitud de esta, localizar todo lo que está dañado, informarnos del estado de las arterias, los nervios, que es lo más importante, y por supuesto toda la parte muscular del antebrazo y la mano. Localizamos las lesiones en las articulaciones y enumeramos el recuento de daños. Yo me levanté a llorar y lloré y lloré y lloré y nada me calvaba el dolor. Me dieron todas las dosis de morfina, de hidromorfona, todo lo que podía existir contra el dolor y duré dos días así. El recuento de daños de María era muy grande. Cuando la vimos no tenía ningún nervio, todos los nervios de la mano estaban lesionados. Las arterias estaban lesionadas, la arteria radial, la arteria interocea, la arteria cubital, todo el grupo flexor de la mano estaba, que la mano y dedos estaba seccionado, los extensores y tenía lesión articular en el pulgar y en la tercera y cuarta articulación de los dedos. La reconstrucción de la lesión en Ana María fue un caso diferente. Ana María tiene un gran ángel de la guarda porque todo funcionó como quisiéramos que funcionara. A veces no es así y con Ana María fue así. La segunda cirugía, ya que no se infectó, yo decidí hacerle todo de una vez. En cirugía de mano, entre más veces tengas que intervenir o en cualquier procedimiento general, entre más veces tú hagas un trauma quirúrgico, pues más reacción inflamatoria hay y más complicaciones puedes generar. Entonces, en mano, lo ideal es hacer la menor cantidad de procedimientos posibles. Y con Ana María solamente hicimos dos. El primero fue el lavado de sudiamiento y en el segundo procedimiento yo me la jugué, encontré todo bien, confié en lo que vi y en lo que sé y decidí hacerle la reconstrucción completa porque vi los tejidos en condiciones adecuadas para hacerlo. Este dedo completamente lo reconstruyeron. Entonces, este dedo es el que más grave está, pero pues tengo la mano, puedo mover los dedos, todavía no tengo fuerza, no puedo agarrar nada, pero bueno, ahí voy. Yo vivo en Cartagena porque me encanta el mar y es algo que no puedo dejar. O sea, me encanta el mar, me encanta nadar. De hecho, ya me metí, ya nadé un rato, y bueno, ahí voy. Y bien, o sea, yo creo que no voy a dejar de nadar, no voy a volver a bucear, eso sí es algo que nunca más voy a volver a hacer. Pero pues es más como, no sé, o sea, me siento como irresponsable volverlo a hacer porque si me llega a volver a pasar algo es como, o sea, ¿usted no aprendió o qué? Yo veo mi mano y yo digo, si no hubiera sido por ella, yo no tendría mano. O sea, realmente lo que ella hizo conmigo fue increíble. O sea, de verdad, ella, yo no sé cómo hizo para salvarme la mano. O sea, de verdad, ella, yo no sé cómo hizo para salvarme la mano. O sea, de verdad, ella, yo no sé cómo hizo para salvarme la mano. O sea, de verdad, ella, yo no sé cómo hizo para salvarme la mano.